Cada uno tiene su rol, bien separado, bien marcado, bien marcado. Igual era con Moisés, por momentos ahí está Moisés trayendo la palabra, Josué y Caleb sirviéndolo, atendiéndolo, porque eso es lo que hace la novia, el espíritu femenino le sirve, le atiende, le ministra a él. Pero por momentos se cruzaba el espíritu y ahí estaba Josué sentado y que Moisés venga a servirlo. No señor, cada uno tiene su rol bien definido, bien definido. Por recuerda, Dios dice los creó varón y hembra, ambos seres existían en espíritu. Luego terminó poniéndolo cuerpo a los dos. Pero era una unidad que termina revelándose en Apocalipsis, Cristo y su novia. No hay otra cosa que ver ahí. Por eso entiendo cuando el profeta habla eso. Pero no está entendiendo que ese espíritu podía dominarlo a Adán por el momento que quería y hasta por momentos Adán hablaba como hombre y por momentos hablaba como mujer. No señor, por momentos era delicadito, por momentos era hombre áspero. Ahí ya entramos a esa cosa, vea. Claro, pero cuando creó al hombre, los creó ahí, creó a dos. Claro, el hombre espíritu eran varón y hembra, macho, los dos. El varón y hembra los creó, están los dos, son dos seres diferentes. Entonces luego lo pone Adán, un cuerpo, pero ella no tenía, no se saca del mismo cuerpo mostrando la unidad de su pueblo creado para esa unidad, para ese compañerismo. Haré a la mujer para que sea ayuda idónea de él. ¿Se acuerda? Aquí en la simiente no heredera con el porro, con la cáscara, para el párrafo 51. El mensaje no se contradice. Pues cuando Dios separó a Adán, él era amo. Así como Cristo. Dice, cuando hablamos, hablamos, mire, cuando usted dice. Cuando usted dice. De qué mensaje es ese, de qué mensaje es ese, de qué año es ese. Es como cuando se casa uno con una mujer que tiene que formar un solo pueblo. Y ahí se paró, dice. Y él era amo. Pero son diferentes. Hablan era amo. Por eso uno tiene que tener la interpretación correcta, porque si no lo van a mezclar aquí. Por eso tú tienes que leer la Biblia en el lenguaje de la Biblia, no en el lenguaje del mundo. No hay los espíritus. Porque si no, ah, entonces se justifica la perversión. No hay los espíritus. No hay un espíritu. No hay un espíritu. Acuérdate, se justifica la perversión, entonces. Si podemos entender ese plan ahí, podemos entender más atrás lo que nos dice. Es que está claro ahí. Nosotros lo hablamos. Está claro. Por eso cuando Dios hizo al hombre. Escucha, por eso ahí está claro. Es fácil. En el 26, dice. Yo dijo, en el 27, dice. Que Dios hizo al hombre. ¿Qué es el hombre? Dos. El hombre no es uno solo. Dios dice, hagamos al hombre. ¿Qué es el hombre? Varón y hembra, los creemos. El hombre es dos. Si es preciso el asunto. ¿Qué es? No se habla. Dice, Dios lo creó varón. Dice, hagamos al hombre y hagamos a la mujer. No, porque es una unidad. Él, él, ella está en él. Por eso es que para ella no había circuncisión. Ella era circuncidad en él. Entonces vamos más atrasito. Vamos más atrasito. Dejemos la parte de ahí. Vamos más atrasito. Cuando dijo Dios, hagamos, hablaba. Porque allá afuera, la gente dice, vea, aquí hablaba Dios con otro. Dice, con su hijo. Si usted encuentra con la gente dominacional de los evangelicos hoy. Usted le presenta el programa de que Dios es uno. Pero aquí, Dios es dos, hagamos, y se habla con otro. ¿Con quién hablaba? Entonces vamos allá, ese rincón, para encontrarlo. Por eso dice, hagamos al hombre, a nuestra imagen y semejas a la mujer. ¿A quién le está diciendo esto? Claro. Pues los mensajes, lo que pasa es que nosotros, pues, no, 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 le llamamos a la mujer. Además, Dios también tenía su reunión. Mis hermanos, la Biblia está hablando. ¿Qué es lo que está hablando? Dice, dice, dice la Biblia, el espíritu de Cristo que hablaba en cada profeta. Cuando Dios está hablando, está hablando de su plan. ¿Sí? Cuando Dios le llamaba al hombre, a nuestra imagen y semejanza. ¿Cuál es ese hombre? Cristo. Varón y hembra los creó. ¿Cuál es ese varón? Cristo. ¿Cuál es esa hembra? La nueva Jerusalén. Apocalipsis 22. Apocalipsis 21 y 22 revela a Génesis 1, 26. Es fácil. Cuando Dios está hablando, Dios está hablando cuál es su plan. ¿Cuál era su plan? Cristo y su novia. El rey y su reina. Eso ha sido su plan. Por eso que en toda la Biblia, Dios puso una pareja. Puso ahí a Adán y su novio, una pareja. Porque ese era el plan de Dios, una pareja. Por eso colocó un pato y una pato. Un gallo y una gallina. Un adoro y una vaca. Por eso colocó. Porque la Biblia revela lo que Dios quería lograr. ¿Sí? Y cuando Él quiere una familia, no lo puede hacer solo. Dios está mostrando. Si va a tener una familia de patos, no puede tener un solo pato. No puede un pato con un pato traer más patos. No puede un gallo con un gallo y traer más gallos. Y más no, después de la cocina. 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 No, no, no. Ya fue de compañía mismo. Vamos a la cocina.